Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en Walgreens Buenísimas ofertas en Walgreens, no tan espectaculares como otras semanas, pero pues aproveché algunas ofertas y espero que ustedes también las pueden aprovechar si son productos que ustedes quieren Antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al canal Recuerden darle like a este video, compartan y si no se han suscrito, les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos Y con eso dicho vamos a comenzar, yo hice un order pick up y luego cuando fui a la tienda a recogerlo entonces decidí agarrar un par de cosas porque quería gastar mi register reward porque si vieron mi video anterior, hicimos un minuto de silencio para los register rewards que he perdido y la verdad que han sido bastantes, me da pena decirlo así que por eso es que hice gastarlo de una vez porque no quise perderlos porque ese es dinero, ¿verdad? Así que la primera oferta que les voy a dar es de Icy Hot Ahora, estos todavía están en promoción que cuando compras dos te regresan tres dólares de register reward pero yo solamente agarré uno Así que uno de ellos está a $5.99 Hay un cupón en línea que se puede utilizar que es Save20 que está reduciendo 20% Y aparte hay un cupón digital de 4 dólares en la compra de uno que aplica Así que luego del cupón de 4 dólares y el cupón de porcentaje de 20% baja a $1.49 Si no me equivoco, déjenme ver mi recibo rapidito Creo que es $1.49 Si no me equivoco $1.59, perdón $1.59 Así que $1.59 Pero en iBOTA hay un reembolso de 3 dólares en la compra de uno Así que luego de agregar ese recibo me salió completamente gratis y una ganancia Así que buenísima, fácil oferta de hacer Ahora, si hubiese comprado dos No me hubiese salido buena la oferta Porque el reembolso de BOTA solamente es límite de uno Así que pues, por eso Ahora, si ustedes necesitan este producto Entonces de todos modos les saldría una buena oferta comprando dos de ellos Así que dos de ellos les dan register reward Pero si solamente quieren comprar uno Utilicen el cupón digital y saldría gratis y con ganancia Lo siguiente que agarré fueron estos Gillette Phone Estos están a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento Y aparte, cuando compras dos te dan $4 de register reward Así que yo agarré dos de estos Estos están a $2.99 y el segundo salió a $1.49 Así que por los dos de ellos fue $3.49 Si no me equivoco $4.49 $4.49 Pero recibí los $4 de register reward Así que esto me salió a $0.49 o $0.25 Por cada uno que no está nada mal Así que buenísima oferta Esto, cuando yo vi en la aplicación Decían que habían varios en mi tienda Pero no me quise aventurar Porque la última vez que hice esta oferta Este, o que quise hacer esta oferta No había uno en stock Así que decidí mejor hacerlo en la tienda Cuando iba a recoger el Icy Hot Así que nada mal allí Lo siguiente que compré Esto no está dando register reward Yo sé que ha habido muchas cuponeras Que han compartido el Charming Que está dando el register reward Pero este específicamente No está dando el register reward Esto yo lo compré porque Quería gastar mi register reward Y aparte tenía un cupón Así que les voy a decir esta oferta En el dado caso que ustedes quieran Hacer esta oferta si tienen el cupón Así que este que es $4 igual a $16 MB O sea que es el $4 MB Estos están a precio de oferta a $4.99 Yo decidí agarrar un total de 3 de ellos El total fue $14.97 Yo utilicé un cupón digital de $6 En la compra de 3 que aplicó Lo cual lo bajó a $8.97 O $3 cada uno Algo así Así que este Si ustedes no necesitan papel higiénico No es una excelente oferta Pero se los quería mostrar En el dado caso de que ustedes tengan Ese cupón digital Y lo quieran utilizar para este producto Sepan que está calificando Para este producto específicamente Así que $6 dólares en la compra de 3 Ahí está Así que déjenme y les muestro Mi recibo El order pick up que yo hice Fue solamente del Icy Hot Y también se me olvidó El Palmolive Palmolive está a $0.99 Precio de oferta Hay un cupón digital de $0.25 Que los hace $0.74 No es la mejor oferta Que hemos visto en este producto Pero pues Yo este Hace como dos meses Ya no Mi stock se había acabado Así que estoy tratando De hacer el stock A estos productos Así que déjenme Y les muestro Mi recibo Que fue el order pick up Que pueden ver Los productos Ahí lo pueden ver Y pueden ver que este El cupón de $4 dólares Para el Icy Hot Se redujo Y luego los $0.25 Por el Palmolive Mi subtotal fue $2.33 Antes de impuesto Pero recibí $3 dólares De iBota Así que pues Estos dos productos Me salieron Completamente gratis Estos dos productos Completamente gratis Y una ganancia allí Y les voy a mostrar El siguiente recibo Que fue el que hice En la tienda Y luego les voy a enseñar El Register Rewards Que agarré Por este Hacer la compra De Gillette Así que aquí están Aquí pueden ver Todos Los productos Que agarré Y pueden ver Los cupones El cupón de Charmin Que es $6 dólares En la compra de $3 Y luego pueden ver Que utilicé Los Register Rewards De la compra anterior Que les mostré Creo que fue El lunes O el martes Y ahí está Y aquí Pueden ver El Register Rewards Que agarré De este El Gillette Ahora Esas fueron las ofertas Pero les quiero comentar Algo bastante interesante Y quiero saber Si a ustedes Le ha ocurrido Cuando yo fui a la tienda Yo obviamente Utilicé el Register Rewards De $5 dólares Y el de $6 dólares Sin embargo El de $5 dólares Si el de $5 dólares No el de $6 dólares No estaba escaneando O sea el código de barra De este Register Rewards No sé Si imprimió muy claro O algo así Pero no estaba escaneando No era que no pasaba O que daba un error Sino que no quería escanear Pero el supervisor llegó Y él puso unos números Creo que fueron los números Que están debajo aquí En el cupón Y el cupón pasó Y como pudieron ver En el recibo Dice los $6 dólares Así que yo no sé Si a ustedes Le ha ocurrido Y si tienen algún tip O algo O simplemente es la máquina Que está imprimiendo Los Register Rewards De una manera incorrecta No sé Pero este Me causó un poquito de risa Porque la cajera Seguía diciendo Ah pues no está funcionando Y yo creo que ella quería Que yo dijera Ah no está bien Pero eran $6 dólares Eran $6 dólares Si hubiese sido un dólar Dos dólares tal vez Pero $6 dólares no Así que pues yo me quedé ahí Y ella tratando Y tratando Y tratando Y dice Bueno voy a tener Que llamar al supervisor Y se quedó así Como pensando Que yo iba a decir No 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 te preocupes Y yo le dije Ok Llegó el supervisor Y él muy amable Puso los números Y ahí está Y ahí se puso Así que no sé Si eso le ha ocurrido A ustedes Avísenme Porque yo la verdad No sé Yo no soy muy experta En los Register Rewards Ya saben Yo trato de no hacer Muchas ofertas Que dan Register Rewards Porque la verdad Que nuevamente He dejado Que algunos se expiren Y como yo no voy Bueno ahora Es que estoy tratando De ir a Walgreens Más a menudo Así que tal vez Me organice un poquito más En cuanto a los Register Rewards Pero eso es todo Yo espero que este video Les haya ayudado Les invito a ver el video Que hice Creo que el lunes O el martes De Walgreens Hay más ofertas Ahí si están interesados Recuerden darle like Compartan Suscríbanse Y los veo en el próximo video Bye